En la parroquia San Juan Bautista Chinameca de San Miguel, realizan los preparativos del altar donde se montará la estampa bíblica de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Al igual que San Salvador, ellos también festejan al Divino Salvador del Mundo, que es patrono local. La procesión dedicada al Divino Salvador del Mundo se realizará el lunes 5 de agosto y la misa se llevará a cabo el martes 6 a las 10 de la mañana. Las fiestas patronales de Chinameca iniciaron el domingo pasado y finalizarán con el carnaval el 6 de agosto, el cual será amenizado con cuatro agrupaciones musicales y dos discomóviles. El campo de la feria está instalado en el Parque Central y sus alrededores. De igual manera, el viernes, sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde, se realizarán jaripeos gratuitos para las familias que visiten esta ciudad migueleña. Este es un informe de la prensagrafica.com